Nuestra música angachina, nuestro rico chimaychi, una vez más se viste de gala y presentamos con orgullo a la belleza angachina, ella es Marlene Naya, bienvenida. ¡Siete clases, clave en el huesito, ocho clases, guaman ripa, pipa, maipa, guahua, perky, catira, maita, cuya erstmal gaychi! ¡Siete clases, clave en el huesito, ocho clases, guaman ripa, pipa, maipa, guahua, perky, catira, maita, cuya erstmal gaychi! Así te canta Perú Marlene Minaya Shaila Mori Mamá, mamá, está cuesta en Kizú Mamá, ya ya está cuesta en Kizú Sí, mamá, ya está cuesta en Kizú Ayá, guá, guá, irme, guá, gan, gan Así Taripa y guma, taripa y guma Taripa y guma, taripa y guma Taripa y guma, taripa y guma Hanyo yata, cuti si muma Chak-chak si cuti tarih tzu Kati si cuti tarih tzu Mayta narahri Hayu aish gaya, tahra delong zapo ahuangga Kati si cuti tarih tzu Chak-chak si cuti tarih tzu Mayta narahri Hayu aish gaya, tahra delong zapo ahuangga Para Marilu, las le donas Paso Dale, dale, dale Barleni Minaya Enrico Chimaichi Lo dejaron como sicán de los hermanos basán De Conopla Estudios SMA Costumbres del Perú Mañana cuando se va Ya recuerdo que deje dejar Pañuelos para que yo Con recuerdos para cuidar Y dice Mañana cuando se va Ya recuerdo que deje dejar Pañuelos para que yo Con recuerdos para cuidar Esa si Mañana cuando me vaya Recuerdos para que deje dejar Así me recordarás Laquita ¡Bien! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos ahí! ¡Dale, se sepatea! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Sanadudos para Marlu y Pilar con cariño! ¡Aaah! ¡De parte! Rosaria Villanueva-Jaramil Ahí está la chica linda ¡Vamos, Marlu! ¡Pilar! ¡Eso! ¡Alegría, chicas! ¡Con alegría! ¡Ey! 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 ¡Carana, carana, carana! ¡Ey! ¡Ey! Así que como la querías tú Orlando Rafael Palma C. Hidalgo Paloma Blanca San Martín Piquito de Oro Tras al Dino No habrás visto A mi chanito Cuando pasaba Por tu lado Cuando pasaba Por tu lado La gente La gente grita para Ivamba ¡Aaah! Arriba para Ivamba Estás andino Estás andino No habrás visto A mi chanito Cuando pasaba Por tu lado Cuando pasaba Por tu lado Como dicen Esos tus ojos Tienen la culpa Esa tu boca Es causante Para quererte Para llamarte A las cuatro De la mañana A las cuatro De la mañana A las cuatro De la mañana Unita más ¡Uh! Hermanos ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Para ti Isabel Sánchez López! ¡Constúbras del Perú! ¡Con sabor! ¡Estudios! ¡SMA! ¡Así es! Para la familia ¡Para la familia Florentino ¡Eso sí! Con tus ojos Tienen la culpa Besa tu boca Es causante Para llamarte Para quererte A las cuatro De la mañana A las cuatro De la mañana ¡Vamos Marlani! Verde es el limón Así como yo Verde la esperanza De mi primer amor ¡Sí! ¡Sí! Verde es el limón Así como yo Verde la esperanza De mi primer amor ¡Sí! ¡Sí! Oye la gente Del Callao Objeto Para Arturo Mendieta Mori ¡Sí! 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 Saludos a los hermanos Bazán Siempre Primeros Paraneros Chilenos Dicen Bueno Daniel Bazán Eso Mueve el botón Mueve el botón Para Juan Minaya Ahí Familia Minaya Chau Que en Castellín sirva Ahora ¡Vamos chicas! ¿Te gusta? Mueve el botón ¡Vamos de licita! Eso Eso Nos vamos ya Alcalde Con sabor Y Maxito Castillo Obregón Contacto por interno Por favor Luis Gregorio Saludos a la distancia Saludos a la distancia Abrazo fraterno Arriba los zancachinos Mi gente bonita Mi gente bonita De todo el norte Del Perú Centro Sur Oriente Otra estallita Música De Chimaichi Chimaichi El perfume de una rosa Solo dura un momento El perfume de una rosa Solo dura un momento Así lo mismo Cholito Así lo mismo Flaquito Nuestro amor no es para siempre Así lo mismo Cholito Así lo mismo Flaquito Nuestro amor no es para siempre Eso Las familias Salinas De Chincalpo Bueno Alejandro Lázaro Sabino Para las familias Salinas Nos vamos a Chincalpo Para Alec Román Y a Luz Vamos a Mara Iván Barriva Y a Luz Para familia Román Esa Que hace Dios Para mi amigo Es Drapi Zangomori Nos vamos a la selva Y a Luz Ay para mí no hay consuelo Ni en el mundo Ni en tus ojos Hasta las flores del campo Para mí se han marchitado La desdichas que yo tengo La desdichas que yo tengo Hasta las flores del campo Para mí se han marchitado La desdichas que yo tengo Costumbra Zangomori Costumbra Zangomori Aceituna 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 Que bonito color negro tienes Así soy yo Así soy yo Chiquitita pero cariñosa Vamos a bailar Vamos a bailar Ahora chicos Vamos a bailar Vamos a bailar Malú Lindas chicas Ayavinas Ay 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 Vamos a bailar Rico nomos Buenos hermanos Basal de Monoma Y la voz única Sensual Guardián y Minaya Y nos vamos a Cigua Para Germógenes Minaya Moreno Victoria Carrillo La razón de mi vida Mis padres allá en Santa Cruz Para los guantillos De Calla Pondas Cigua Fuera los guantillos De Calla Pondas Cigua Alejandro Lázaro Salido Bien Arriba Carlos Pondas Pondas Así Y nos vamos a Ayacucho Vamos a Tavisucha Ajá Muy, muy, muy Como se baila Me da mucho Seguimos con más canciones En la piedra lisa Que me resbalé Estando solita Yo me cautivé Yo me cautivé ¿Cómo dices? Quiero querer, querer Hay amor, amor Desde abajo A mí así Quiero olvidar Quiero olvidar No puedo llorar No puedo sufrir Con este mal amor Que puedo esperar Que puedo esperar Borrajes Borrajes estoy buscando Borrajes para borrar Olvido estoy buscando Olvido para olvidar Olvido para olvidar Te voy a dar pues Te voy a dar pues Mi corazón Pero mis ojos Cada vez, cada vez Quiere llorar Te voy a dar pues Te voy a dar pues Mi corazón Pero mis ojos Cada vez, cada vez Quiere llorar ¡Eso! ¡Vos! ¡Hermanos, vas a! ¡Llega la provincia de Silas! Cholito enamorado Con muchas enamoradas Por ser enamorado Solito te quedarás ¡Cómo, cómo, cómo! Cholito enamorado Con muchas enamoradas Por ser enamorado Solito te quedarás Para Pedro Liñón Allá en Argentina Muchas gracias Muchas gracias por el saludo ¡Eso! Para Margarita ¡Hermanos, vas a! ¡Baila, goza! ¡Ay, ay, ay! ¡Una semana, vas a! ¡Que con opa! ¡Que bacán, que bacán! ¡Oy, yo, vas a! ¡Aníbal, vas a! ¡Pablita, vas a! ¡Sí! ¡Y contigo! ¡Berro de Minaya! ¡Eso! ¡Cochamarquín! ¡Ah! ¡Elojio Lucero! ¡Canta muy bonito ese! ¡Muchas gracias! ¡Es nuestra angallina! ¡Nuestra ciguacina! ¡Hacía la de ahí! ¡Es la mujer peruana! ¡Bailamos, gozamos, bailamos, gozamos! ¡Bien movidito! ¡Zapateadito! ¡Rigo! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ahí! ¡Ese es el bateo! ¡Dale zapateo! ¡Dale zapateo! ¡Qué buena! ¡Para la victoria! ¡Juanquilimo! ¡Para aquí! ¡Digito lindo, hermoso! ¡Dio Andrés Dares! ¡Hileno Berganay! ¡Allá en Capamba! ¡Jolongo! ¡Yosimara Vega! ¡Qué rica música! ¡No dice! ¡Muy bien! ¡A bailar, amigo! ¡A bailar! ¡A gozar! ¡Eso! ¡SMA Estudios! ¡Fue! ¡Estudios SMA! ¡Eso es el mío Charlo! ¡Oye, Checho! ¡Vinme tras la viña, hombre! ¡Vamos a volar! ¡Ajá! ¡Saludos para Aquelino! ¡Aqueline Campomano! ¡Ven a la familia Campomares! ¡Chimaychi, Chimaychi, Chimaychi! ¡José Rodríguez Quesada! ¡Arleni Minaya! Es por sonera, hierba del campo Todos me dicen que eres remedio Si eres remedio, cura mis males Esta herida de mi corazón ¡Azú! Por sonera, florcita blanca Ya tienes espinas como las rosas Pero en las rosas son creacioneras Pero en las rosas son creacioneras En cambio tú, tú eres reflejo ¡Mario Menos! ¡Mario Menos, coge! ¡Eso! ¡Azú! ¡Yerita del campo! ¡Cura mis perros! ¡Azú! ¡Con gusto, bananas! ¡Alegría! ¡Sabor! Es por sonera, florcita blanca Ya tienes espinas como las rosas Pero en las rosas son creacioneras En cambio tú, tú eres reflejo ¡Vacias, ponte! ¡Ay, para que se te hable querido! ¡Para ahora andaré sufriendo! De pueblo en pueblo en tierra De las rosas son creacioneras Por tu cariño es por sonera ¡Eso sí! Cantando y bailando Ahora estoy llorando ¡Ay, por mi cholito! ¡Ay, por mi negrito! Cantando y bailando Ahora estoy llorando ¡Ay, por mi cholito! ¡Ay, por mi negrito! ¡Ay! Y el saludo para la familia Olivo Por Cruz Pampa Ahora ¡Vamos Marielis! Así, así, así La familia Olivo Para mis amigos testigos ¡Eso! ¡San Juan! ¡Ay, ay, ay! Para mi amigo Idan Alvarado Palacios de Jiménez Su amigo ¡Ay, ay! Guiña Guardi Otro repuesto Palacios ¡Ajá! Chimaichu ¡Zapateadito! ¡Qué movidito! ¡Dale zapateando! ¡Dale zapateando! ¡Dale zapateando! ¡Vamos, rey! ¡Con los hermanos! ¡Bazán de Conota! ¡Así! ¡Egar! ¡Guatay Balama! ¡Buena música! ¡Dale zapateando! ¡Gracias a la gente! 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 ¡Para mi amigo! ¡Gracias a la gente! ¡Gracias a la gente! único, un estilo original auténtico, es el estilo gallino de Néstor Rico